bueno familia del salvador go nuevamente bienvenidos gracias a dios otro día más que tal como amanecieron bueno qué bueno me alegro mucho de estar con ustedes y compartir un día tan hermoso como hoy estamos acá nada más y nada menos que en el hogar de don manuel y de pati por aquí estamos ahora para poder ponerle manos a la obra y manos a los adobes por ahí para poder seguir la construcción de su casita ya que hace ratito pues tuvimos una tormenta por ahí de don manuel y así es así es de que por ahí estábamos siempre pendiente de lo que está pasando acá con la familia verdad por acá en la casita de manuel por ahí estuvimos trazando un día y ahora pues ya va a ser realidad yo creo que ha sido algo que desde tiempo han soñado han pensado y que no se había podido hacer realidad por falta de fondos de don manuel pues sólo dios sabe el sacrificio que ustedes han hecho para poder hasta donde está ya que ustedes saben amigos que aquí en el campo también por las cosas son muy difíciles y los ingresos son muy pocos cuando hablamos de dificultades estamos hablando verdad porque aquí no hay suficiente trabajo y los trabajos los sueldos son muy bajos y no alcanzan a veces pero ni para las medicinas cuando uno se enferma y eso es muy cierto bueno antes que nada vamos a darle gracias a dios por tenernos acá reunidos y poder compartir y sobre todo pues trabajar en la construcción de la casita de el hogar de don manuel así es de que bienvenidos a todos los amigos televidentes que ya están con nosotros que diosito también pues me les bendiga nos vamos a poner por ahí en las manos de nuestro señor jesucristo para darle gracias por un día más que él nos ha permitido vamos ahí don esteban con usted la oración inicial nos vamos a poner en sintonía de oración vamos a pedirle pues a nuestro padre celestial pues que él sea quien nos asista que nos libre de todo peligro en este día porque verá él es nuestro amparo divino que tenemos así que todo lo vamos a hacer en el nombre del padre del hijo espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino al señor su voluntad en la tierra con el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día y perdona señor estas ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal amén amado dios en esta mañana padre estamos aquí ante tu presencia dándote las gracias por un lindo día que nos ha permitido pues que nosotros pudiésemos abrir nuestros ojitos ver la luz de un día más porque tú pues has permitido que ya nuestros pies pudiésemos caminar señor gracias padre por todas las maravillas de tus manos por estos inmensas aguas del mar por esa brisa que nos acaricia por todos los árboles señor que tú has creado y nosotros también que tú pues has tenido este gran amor para crearlos a tu imagen y semejanza padre por eso en esta mañana te damos las gracias y que seas tú quien nos asistas en este trabajo porque tú sabes que son trabajitos que en un descuido podemos golpearlos pero tú estás con nosotros a cada momento y nunca los dejas solos señor por eso ahora esta mañana venimos a ponernos en tu presencia en tus divinas manos porque tú nos guardes y nos protejas siempre señor gracias padre todo esto te lo hemos pedido en el nombre de tu hijo amado que contigo vivís reino en unidad del espíritu santo y eres dios por los siglos de los siglos amén amén que éramos reunidos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bueno estamos ya iniciando con una oración por el día nuevo que diosito nos ha regalado pues es una bendición le digo estar nuevamente de pie como decía don manuel por todas las maravillas que dios hace por cada uno de nosotros por ahí si ustedes escuchan yo sé que los amigos ahí suscriptores que están pendientes de todos estos vídeos y que están frente a sus pantallas están escuchando lo que son el cántico allí de esas chicharritas tal como nosotros le llamamos aquí en el salvador no sé cómo le llaman en México le vamos a preguntar a un amigo mexicano cómo le llaman a esas animalitas que cantan y esa es una señal oiga bien esa es una señal que estamos llegando ya acercándonos a la semana santa santa o semana mayor verdad como muchos le llamamos así es de que esa es una señal y otra también verdad de los movimientos de las lluvias el la humedad que sube y la primavera que viene verdad que ya los árboles empiezan a reverder el otoño le llaman a este ajá verdad que está llegando por ahí primavera cómo la primavera o el otoño este no el otoño el otoño eh ajá el otoño ya así es verdad que ya empiezan a reverdecer ya ya el campo ya casi se está vistiendo ya de nuevo y se empieza a sentir un calorcito bastante tremendo les voy a decir si fíjense que si se siente calor pues yo anoche estaba algo molesto de la gripa eh pues me tocó salirme para afuera por allá aunque hay pues entra brisa por todos lados pero si no soporté estar en la cama me salió mi rato y me estuve sentadito ya no me estaba durmiendo en la silla de nuevo pues quedé vuelta para la cama si pero si hay calor ya así es bueno como ustedes pueden saber amigos las necesidades acá en el campo también a uno lo obligan verdad a poderle tender a la mano a quien lo malo necesita y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos verdad que usted puede decir bueno pues pero tienen que reguardar la seguridad pues dios es quien nos guarda dios es quien nos ayuda para poder salir adelante y el es quien nos va a proteger verdad a cada uno de nosotros y el verá lo que nosotros estamos haciendo para poder ayudar a quien malo necesite entonces sabemos de que él es el médico por excelencia él es quien es el dueño de todo y como dice por ahí un dicho verdad nosotros no somos dueños verdad pero si somos hijos del dueño así es que nos sentimos verdad con derechos por ahí también de suplicarle a diosito que nos guarde hoy en este día porque las situaciones están muy complicadas y pedimos ahí también a nivel mundial por todos aquellos amigos que están sufriendo la ventaja que tenemos nosotros aquí en el campo es que hay como como menos les voy a decir este privacidad verdad porque aquí hay más libertad para poder este andar uno y y hay un poquito menos de restricciones pero sin embargo pues ahí guardamos también un poco verdad pues la precaución también porque no está de más así es de que vamos a comenzar por ahí verdad a trabajar porque esto es algo que se necesita también es algo que don Manuel y pati y más que todos los niños que él tiene pues necesitan ese techo y es por eso que nosotros vamos a trabajar hoy este día para que puedan tal vez no terminar hoy verdad pero incrementar pero ya se queda bastante avanzado ya el trabajo ya pues ya pues ya pues mi pobre muchacho ya hay veces que anda penas hay pues a veces le toca jalar llenar esos dos barriles de agua tal vez jalar a dos días para acá a modo de que le ha tocado bien ajetreado yo por estar así enfermo jodidón pues un ratito les ayudo al ratito pues hay que descansar don Manuel sí me voy a descansar porque siento que mucho me sofoco y por eso pues me tengo que echar mi descansadita pues como usted sabe don Manuel las preocupaciones siempre están por ahí y usted sabe de que por ahí hemos estado también al pendiente de ver qué ha estado pasando verdad para para poder ver qué se puede hacer porque bueno yo he pasado por muchas dificultades y sé lo que se siente estar así como ustedes están verdad porque y lo más difícil como dice don Manuel pues estar ahí sentado y estar solo viendo y sin que eso camine les digo que eso es una gran aflicción yo le digo que eso lo enfermo fíjese él se frustró y me dice cómo voy a hacer hasta se puso a poner unos borcones que le iba a hacer un rancho y yo hacer una armada encima y iba allá para para defenderla y le digo a ella si no podemos trabajar en este tiempo ya pues le digo pero bajo de ese rancho vamos a poder levantar las paredes siempre si y le digo yo no si usted de la aflicción se ha enfermado si no es que eso es verdad porque uno se preocupa tanto porque uno ya quisiera tener verdad lo que uno más quiere y pero como decimos todo va despacito yo creo que tal vez don Manuel nos esperaba que que viniéramos por acá otra vez no pues ahí estábamos pero de repente ella se puso a hacer el teléfono y me dice Esteban hola venga ya pues corri para allá miren me dice va a venir el Villas, Samuel y Estebanito y Benjamín dice aquí me dice ah pues hoy Chile hoy vamos a poner esos últimos adores que faltan así es don Manuel así es don Manuel si así es es que él está dormidito todavía quizás no ha venido pues vamos a trabajar los que estamos y y los que no pues ya usted sabe verdad así es así es de que la obediencia y el compromiso de cada quien nos respalda en todo lugar vale así es así es además de 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 yo no lo tomo como como un compromiso sino que como una necesidad de verdad porque antes de adquirir un compromiso también se ve la la necesidad y le digo pues yo soy una de las personas que no necesito que que alguien pues esté por ahí insistiendo verdad hacer las cosas sino que se ve la necesidad así es y cuando yo lo puedo hacer pues me encanta hacerlo hay que echar la mano si usted sabe de que el que bendice pues es el de arriba y allá es donde se espera toda la bendición así es de que vamos a a dar parte por ahí verdad a todos los muchachones que están por ahí tras de la cámara a que le entremos ya con todo por ahí ahí está Esteban Samuel creo que va a encargar algún buen rato de las cámaras por ahí así es que vamos a ponerle manos a como les decía los adobes manos a los adobes manos a los adobes así de que por ahí usted va a ver a la niña Santillo más de otro rato por ahí verdad porque tocando la lampoña ajá por ahí anda la niña Santillo verdad ahí anda la niña Santillo aquella señora que me dice mire fija que yo quisiera salir en las cámaras me dice pero no ando peinado usted me dice ya lo va a venir a peinar así me dice por ahí está el sombrero mía hola venga niña Santillo venga la vamos a entrevistar por aquí traigase la lampoña para que le toque ahí pase para aquí yo no sé bueno le damos la bienvenida a la niña Santillo por ahí a quien ha sido una de las de la jefa de jefa muy buenos días estimados oyentes televidentes de este canal aquí me tienen presente con Esteban Campos que he venido a verle la casa y no están ni a medias hermanos falta bastante todavía están ni a medias que dicen ustedes por ahí los van a ayudar o que aquí tenemos ya elías con todo para quien viene esa pedrada niña Santillo porque esa es una pedrada directa niña Santillo para donde vive ah pues sí pero ya don Manuel ya me defendió por eso le pregunto para quien viene mire que esto está duro con este trabajo para Estebanito y don y Samuelito ayúdale vengo yo así es que aquí estamos hermano bueno pues ahí tenemos a la niña Santillo más de otro rato vamos a hablar de las empanadas usted porque me da allá se los va a ir y solo a dejar desayuno bien a dejar desayuno bien ¿cómo? se fijó que me la corrí mire algo muy importante antes que se me escape hoy me siento bien contento super feliz me siento hoy porque ahora le di una bienvenida y dice para este canal mire ahora que bendición como se expresa la niña Santillo porque ya no anda el garrote en la mano ya anda ahí apaleando a medio mundo si yo me faltaba hermano pero ya me les defendí bueno pues saludos y gracias niña Santillo ahí estamos dándole la bienvenida siempre poniendo un poquito de saborcito hola al compadre Jaime ahí están los saluditos mi hijo yo no lo conozco pero poco a poco lo vamos a conocer así es de que si Dios permite pues la vamos a tener más de otro ratito aquí así es que sea el fresco viene a ser verdad si el fresco bueno ahí lo está el fresco de tamarindo por las 10 10 y media oye con hielito por ahí bueno de masa es rico el fresco de masa es rico el fresco de masa yo pienso de prepararse el fresco de mango a la hora de las 10 yo le voy a decir mi hijo le voy a decir vaya a sentarse acá a la sombra del palo de mango y le voy a decir y se toma un su fresco de mango que suave eso no le voy a traer una rama usted ni de Santillo o las cáscaras las cáscaras de mango bueno saludos bendiciones continuamos y nos veremos hasta el próximo cuídense mi gente linda ¡Gracias!